Si alguna vez te has preguntado cómo puedes mejorar tus relaciones personales, cómo conectar mejor con los demás o ser más influyente en tu entorno, este video es para ti. Este libro tiene más de 80 años de antigüedad, pero sus lecciones son más relevantes que nunca. Hoy te voy a explicar los principios clave de este libro y, lo más importante, cómo puedes aplicarlos en tu vida diaria. Comencemos. No critiques, condenes ni te quejes. Cuando criticamos a alguien, incluso si tenemos la razón, provocamos una reacción defensiva. Las personas tienden a justificar su comportamiento y esto crea una barrera entre tú y ellos. Imagina que un compañero de trabajo cometió un error en un proyecto. En lugar de decirle directamente que hizo algo mal, podrías decir algo como, sé que has estado trabajando duro en esto, te parece que revisemos algunos detalles juntos para evitar problemas futuros. Esta respuesta es más constructiva, evita herir el orgullo de la otra persona y fomenta la colaboración. En lugar de criticar o quejarte sobre cómo alguien hace algo, busca entender por qué lo hizo de esa manera. Ofrece ayuda o una solución en lugar de simplemente señalar lo que está mal. Esto hará que las personas sean más receptivas y te respetarán más. Otro punto que nos aporta este libro es dar un aprecio sincero y honesto. A todos nos gusta sentirnos valorados. Un elogio sincero tiene un poder enorme. Sin embargo, es importante que sea genuino. Las personas pueden percibir fácilmente cuando el aprecio no es auténtico. Si un colega ha hecho un buen trabajo en una presentación, podrías decir algo como, realmente me impresionó cómo estructuraste la presentación, hiciste que los puntos clave fueran muy claros. Este tipo de comentario no solo hará que esa persona se sienta bien, sino que también reforzará la conducta positiva. Busca oportunidades para reconocer el esfuerzo o las cualidades de las personas, ya sea en el trabajo, en casa o con amigos. Esto puede ser algo tan sencillo como agradecer a un amigo por ser un buen oyente o decirle a tu pareja cuanto aprecia su apoyo. Esto fortalece las relaciones y crea un ambiente más positivo. Despierta un deseo vehemente en la otra persona. Este principio consiste en enfocar la conversación en los intereses y deseos de la otra persona. Las personas estarán más motivadas y ven cómo lo que les pides puede beneficiarles. Si necesitas que alguien en tu equipo trabaje horas extra, podrías decir, sé que te apasiona este proyecto y si logramos cumplir con esta fecha límite, será una gran oportunidad para destacar tu trabajo ante la dirección. Esto hace que la otra persona vea el beneficio personal que puede obtener al colaborar contigo. En lugar de pedir algo directamente, piensa en cómo puedes hacer que la otra persona vea el valor de hacerlo. Esto se puede aplicar en negociaciones, discusiones en el hogar o incluso al pedir favores. Haz que la otra persona sienta que la idea o acción les beneficia de alguna manera. Este mismo libro nos enseña cómo hacer que las personas gusten de ti, desglosándolo en cinco puntos. Uno, muestra interés genuino en los demás. Todos queremos sentirnos importantes y escuchados. Cuando mostramos un interés sincero por los demás, automáticamente generamos simpatía. Si conoces a alguien nuevo, en lugar de hablar de ti mismo, haz preguntas sobre ellos. Pregúntale sobre su trabajo, sus pasatiempos o su familia. Escucha atentamente y haz seguimiento sobre lo que te cuentan. En cualquier interacción, enfócate en la otra persona. Pregunta sobre sus intereses y, lo más importante, escucha activamente. Este principio puede hacer una gran diferencia en cómo te perciben los demás y fortalece las conexiones emocionales. Dos, sonríe. Una sonrisa genuina es una de las herramientas más poderosas para ganar la simpatía de los demás. Transmite calidez y amabilidad sin decir una palabra. Piensa en la última vez que alguien te sonrió de manera genuina. Probablemente te hizo sentir más cómodo y abierto a interactuar con esa persona. Haz de la sonrisa un hábito, incluso en situaciones difíciles. No subestimes el poder de una sonrisa, ya sea en el trabajo, en la tienda o incluso en un ascensor. Es un gesto simple que puede cambiar completamente la atmósfera de una interacción. Tres, recuerda el nombre de las personas. El nombre de una persona es uno de los sonidos más importantes para ellos. Cuando recuerdas el nombre de alguien, estás mostrando respeto y consideración. Si acabas de conocer a alguien, repite su nombre varias veces en la conversación para ayudarte a recordarlo. Por ejemplo, podrías decir, encantado de conocerte, nombre, ¿cómo llegaste a trabajar en este proyecto, nombre? Haz un esfuerzo por recordar los nombres de las personas que conoces, ya sea en el trabajo, en eventos sociales o incluso con el personal de servicio. Este pequeño detalle puede tener un gran impacto en cómo te perciben los demás. Cuatro, sé un buen oyente. Las personas quieren ser escuchadas, no solo oídas. Cuando escuchas activamente, demuestras respeto y aprecio por la otra persona. Cuando alguien te cuenta algo, no interrumpas ni pienses en lo que vas a decir después. En lugar de eso, haz preguntas que demuestren que realmente estás interesado en lo que la persona está diciendo. Ya sea en una conversación casual con un amigo o en una reunión de trabajo, practica la escucha activa. Presta atención a lo que la otra persona dice y haz preguntas relacionadas. Esto fortalecerá tus relaciones y hará que las personas disfruten más de tu compañía. Cinco, haz que la otra persona se siente importante. A todos nos gusta sentirnos valorados. Hacer que alguien se siente importante no significa elogiar excesivamente, sino reconocer sus contribuciones de manera genuina. Si alguien en tu equipo ha hecho un gran trabajo, asegúrate de reconocer su esfuerzo públicamente. Decir algo como, gracias a, nombre, por su increíble trabajo en este proyecto, ha sido clave para el éxito que hemos tenido puede hacer que esa persona se sienta apreciada y valorada. Haz un esfuerzo por reconocer las cualidades de los demás. Esto puede ser en algo tan simple como agradecer a un amigo por ser siempre confiable o reconocer a un colega por su esfuerzo en un proyecto. Todos apreciamos cuando se nos reconoce por lo que hacemos bien. Otro aspecto que toca este libro es la influencia y liderazgo por medio de tres consejos. Uno, no digas a la gente que está equivocada, en vez de eso, pregúntales. En lugar de señalar el error de alguien directamente, es más efectivo preguntarle sobre su perspectiva. Esto evita que se pongan a la defensiva y abre espacio para un diálogo constructivo. Si un colega propone una idea que crees que no funcionará, en lugar de decir eso no va a funcionar, podrías decir, es una idea interesante, ¿cómo crees que funcionaría en esta situación específica? Esto permite explorar la idea sin rechazo inmediato. La próxima vez que tengas que corregir o desafiar una idea, hazlo a través de preguntas. Esto hará que la persona se sienta escuchada y valorada, y puede llevar a una solución más colaborativa. Dos, deja que la otra persona sienta que la idea es de ellos. A las personas les gusta sentir que tienen control y que sus ideas son valoradas. Si guías a alguien hacia una conclusión, haz que parezca que es su idea. En lugar de imponer tu idea sobre cómo mejorar un proceso en el trabajo, podrías sugerir puntos que guíen a tu colega a llegar a la misma conclusión. Diles algo como, ¿qué te parecería si intentáramos X, dejando que ellos lo descubran por sí mismos? Usa este principio en negociaciones o discusiones. Permitir que las personas sientan que la idea final proviene de ellas las hace más propensas a apoyarla. Tres, sé honesto y admite tus errores antes de criticar a los demás. Reconocer nuestros propios errores antes de criticar a los demás nos humaniza y hace que las personas estén más abiertas a aceptar sugerencias. Si necesitas corregir a alguien, primero admite tus propios errores. Por ejemplo, yo también cometí un error similar la semana pasada. Creo que podríamos mejorar esto juntos. Antes de señalar el error de alguien, reflexiona sobre tus propios errores. Al admitir tus fallos, creas un ambiente de confianza y apertura que facilita las correcciones. Los principios de Dale Carnegie no solo son útiles en el momento, sino que pueden transformar permanentemente nuestras relaciones si los aplicamos consistentemente. Mejorar cómo tratamos a los demás no solo mejorará nuestras interacciones, sino también nuestra reputación y éxito. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, nos enseña que, en el fondo, todos queremos ser valorados, escuchados y comprendidos. Si podemos aplicar estos principios en nuestras interacciones diarias, no solo mejoraremos nuestras relaciones, sino que también nos convertiremos en mejores líderes, amigos y compañeros.